Dile algo Stalin, ¿a qué no le dice algo Stalin? Stalin, dile algo ¿Qué dijo de Stalin ahora? La más grave es ese Borre ese video Fabio, no se lo mande Lo voy a mandar a ese Stalin a 300 para mandarte ese video Mil pesos, mil pesos por el video Stalin La mandaste ese video Ese es un ron, se lo llevó a José Luis Y ya fue por el tanto es el picheo